Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Urgot de ADC, vale, vamos a ver que tal chicos, más tres urnos en la descripción como siempre Y pues nada, vamos a ver que tal es este Urgot de ADC Ya lo hemos probado en top, la verdad es que está rotísimo en top Y vamos a ver que tal es la ADC Lo bueno es que con un Blitz Va de puta madre Con un Blitz entre la E de Urgot y eso, guau, puede ser la hostia, eh Este combo la verdad es que tiene que estar rotísimo Vale, ahí ha activado el W porque es que si no, no podía farmearme Pues se me viene, coño Ha estado bien, vale, que lo pillas y tal, pero... Gaste el W, guapa Si no W, no, no Vale, vamos a subir Nola, eh, por si pilla a Blitz Ya veréis Vale, como este tiene que estar rotísimo, ya veréis, ya veréis A ver si pilla Uy, coño, se ha tomado la cámara Joder, que es... Esta mierda está rotísima, tío Tengo, tengo GAL Ven, ven, ven Ahí está Es el GAL Es el GAL No, tío No No Que pena, tío Que pena, que pena Pero bueno, ha sido gorde, cojones Pero... Va, que pena, tío La yoga ha salvado Habría que haber de puta madre, eh Habría que haber super bien Vale Nos vamos a base Wow Lo ha hecho muy bien ahí, eh Va a sapear no deprimidas las cuchillas negras, vale Y después de eso Baile de la muerte Mmm, 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 mmm Chuuu Si, el flash que tiro Lo ha hecho bien Porque ha hecho flash Y a quemar ropa Y Zolae, evidentemente Que es como se hace Pero La hice en plan al momento No se lo esperaba para nada a Kalija Y gracias a eso Le pude tirar el GAL Así que Estuvo bastante bien Toma Vamos a maximizar No el W, vale, chicos Mmm, 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 mmm Uy, esta me ha muerta, chavala Nooo Y se la queda Blitz Anda, que también Joder, macho Eso tiene que mirar lo malo De quedarse kills, eh Siendo el support Me pasa mazo No sé si lo hace aposta La cagada, la cabrona O Yo creo que sí Yo creo que lo hace aposta Chicos, por si no lo sabéis Si presionéis la S Dejéis de atacar, ¿vale? Eso por ejemplo Cuando estéis en jungla Lo típico de que le deis el blue al mid Pues en vez de estar ahí moviendo Y moviendo al blue a la par Manteneis la S Os quedáis quietos Sin pegar ni nada Y ya entonces Dejéis ahí que le deis el blue Termit Tu Vale, batariófago con este Está rotísimo, eh Cuidado Vale, ahí Ya está bien, está bien Vale, perfecto Han picado Vale, vale, vale Ahora comento Perfecto No me jodas que sale el worth al final Ahí está No No Muere mi support No No Muérete, muérete No Fuck Uy, qué bonito Qué bonito La puta ha sido la E Pero bueno Qué pena Ha sido worth y de cojones Pero worth de cojones Vale, chicos ¿Por qué he hecho eso? En sí yo no lo he hecho Para matar a Kha'Zix, ¿vale? Yo lo he hecho solo Para joderle el vaqueo Hostias Cabrones Cabrones Tío Dime que lo matas Vale Perfecta Si, ojo Tío, la E está rotísima Vale, bien Buenísima Vamos Vale, comento Ahí como Aquí se estaba Estaba vaqueando Kha'Zix He ido a por el ADC No para darle De hostias Sino para joderle el vaqueazo A Kha'Zix Para que se deshiciera Del Del vaqueo Ya se hacele perder tiempo Y eso Ya que se metiera al final Pues no lo veía Yo No creí que se fuera a meter Pero vamos Ya ha salido mal Así que De puta madre Hola Vale Vamos 4-1 Vamos de puta madre Chicos Esto está Esto ADC está rotísimo El cabrón Que se meta A full Ahora si que Toma la de ganar 100% Ahí está Perfecto Ahí está Es que te mola de ganar Ahora lo ves Así que Por eso mismo Que vaya este primer Vale Vale Vamos a dejarse la blitz Vale perfecto Está este Buah me vendía Súper bien el blue Súper bien Tu 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 Vale presentado Vale buenísima Eh Que coño Como le ha dado ese básico a la mierda esa Joder Yo no le quería dar No sé si ha sido por el W o por un fallo de click Uy 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 Buen intento Uy casi la pillo eh Ah está bien Ah está bien Nooo Blitz Que putada Ha tenido que gastar el flash Bueno Bueno Yo diría de Bueno Quería esperar ahí Y se lo hacíamos Eh Espérate Espérate Vale Es que hay Ok Ya sabéis como es Le metemos ya la Q Ahora La traemos Ahora el miedo Perfecto Para la E Todo calculado Ahí está Vámonos Buenísima tío Vámonos Good job Lo hemos hecho de puta madre ahí Está todo calculado Ya sabéis chicos que Cuando tiras la ulti a un personaje Le ralentizas Le haces daño y eso Y si tiene menos del 25% Bueno 25% de vida o menos Entonces Puedes volverle a dar a la ulti Lo atraes Y de ahí A todo el que esté Bueno lo matas Y todo el enemigo que esté alrededor En ese momento Pues Le metes un miedo Estoy yendo Oh LOL LOL Que buena Que cabrona Buenísima Y me la quedo yo Buenísima chicos Volvemos a bot Tengo 2000 de pasta Me gustaría irme a base Pero bueno Pero bueno Estoy yendo ¿Vale? Ay puto Comin Joder que lento es el cabrón Venga coño Vamos gordito Ay puto Comin Más o menos Ay Joder Joder tío Cago en la puta Que mal lo he tirado Y coño Que mal lo he tirado Que mala tío Que mal le he tirado La ulti por favor Mira que se mueve Una mierda Que feo Vale chicos Un error o así Lo puede tener cualquiera Me cabrón Amiguitos del fan Veis chicos Daís un básico Y entonces Activáis el W ¿Vale? Ganáis un básico De más Vale Vamos al Drake Vale Vamos bien 7-1 Está bien Se nos ha ido un poco La verdad es que Está bastante chuli La skin esta Me gusta más La de máquina De guerra Sinceramente Tengo las dos No pero tengo las dos Y la verdad es que Están bastante bien Para irlas cambiando Son las dos mejores De Urgoth Ahora para irlas cambiando Y tal Pero vamos Yo creo que Mi opinión la mejor Y la de máquina De guerra Perfecto No Que asco dan Tío Uy que asco daís Asquerosos No Geal 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 Ahí está El Geal El Flash Geal 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 que vamos a pillarnos esta mierda bueno si, primero botas vengo al equipo enemigo de Kanteisimo esta, pero bueno, no esta mi ninja pero vamos tuturu tutu tuturu tuturu nos llega, ah no nos llega pa eso tío va, va, nos pillamos dos de estas y ya está todo calculado chicos jejeje ahí le seguía pidiendo ayuda para que me ayudase por eso mismo, por lo del porque tenía el heal y ellos no se lo esperaban, estoy seguro además usé el heal justo al final para eso y les jodió, les jodió ah que pena, creí que le iba a dar ahora Toma me ha acelerado ahí está, perfecto el miedo, vamos da igual, da igual vaya por este, el otro des escape uy uy, porque poquito loco porque poquito Ha estado bien, ha estado muy bien esa Buena jugada Míralo, 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 míralo ¡No, cabrón! Casi, tío, un poquito más y le pillo Por poco Eso sí, el blue con urgo, tío Hostia, es necesario y bastante Viene de puta madre, porque creas que no Como hagas un combo entero ya Te quedas sin mana La cupita bastante, parece que no, pero sí que hace bastante daño A ver, vamos a ver si es lo de la planta Sí, vale, entonces la W da a la planta directamente Pues qué putada, ¿eh? Eso no me gusta, nada Pues imagínate que quieres usar esa planta En ese momento, ojo, pa usarla yo Con la W ahí puesta ¿Vamos? ¿Vamos? Ah, oh, tío, 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 ¿no? Vámonos Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío Blitz ¿No tiene? ¿No tenía Q? ¿No Q? Sí, imagino que sería porque no tenía la Q antes Pues eso, espero SXD me da a mí Me lo he pensado No Iba a salir súper bien, tío Qué pena, qué pena Bueno, no pasa nada Habría salido a puta madre, tú Nos habrías echado unas risas Además, lo bueno es que Urgot con la ulti, tío Le quitamos el mazo de vida Y si hace flash o algo Justo le tiro la ulti Y hago que vuelva a mí Y me lo como Eso ha sonado súper bonito ¡Oh! ¡Lol! No muere Mierda, no Si no puedo usar la polvera Usar la ulti No, no muere ¡Qué pena, tío! ¡Qué puta pena, tío! Entonces, si su vida es de 25 menos Si le puedes hacer volver Si no, no ¡Qué putada, tío! Yo dándole a ella la ulti otra vez Y no ¡Qué cabrón! Se ha debido de quedar a nada, tío Pero a nada Pero bueno Está bien No está mal Me encanta el nuevo Urgot, tío Está guapísimo, tío Os lo aconsejo Si no lo tenéis comprado Compráoslo Porque os va a molar un huevo Es súper divertido el cabrón Parece que no, pero Súper divertido, tío Han hecho un buen reward, la verdad Muy divertido Hostia ¡Qué cabrón! ¡Wow! ¡Qué cabrón! Me le pillan La ulti Ay, en verdad Si no tengo la ulti ¡Qué ulti! Voy con ellos ¡El general! ¡Oh! ¡Qué bonito! Y ahora la E ¡No! ¡Qué zorra! ¡Qué pena, tío! Ahí la ha hecho muy bien La ha hecho muy bien Ahí La chaya esta La ha hecho muy bien Ese flash me ha jodido Podía haber tirado la E Para escaparme Y irme directamente Pero digo No A ver si puede quedar mejor Y no Qué mierda, tío Vale, bien Me ven Había que intentarlo Lo ha hecho muy bien Ese flash La chaya ¡Qué perra! A ver A ver A ver Contra este equipo ¡Fuf! Es que mazo helado Estaría bastante bien Estaba pensando en el sterak Por el tema del escudo y tal De la furia y tal Pero Es que hace más daño Esa mierda Pero es que hostias Voy a probar el mazo helado Con este Que no lo he probado Tiene que ser Tiene que ser la hostia Tiene que ser divertido Con la W El mazo helado Hostia Tiene que ir de puta madre Muy buena Buenísima, chicos Es más Intentad utilizar la Q Si no estáis muy seguros Si vais a dar o no Después de la E ¿Vale? Porque como con la L Echas para atrás Ahí tiras la Q Y da tiempo de sobra A terminar dándole Dragón, chicos Está bastante bien Para hacerse objetivos este Y para pulsar las líneas También Y me dejan a mí Serán cabrones Que esto es un coñazo Está guapísima la skin De Del Cain este Podría haber tirado yo la ulti Y haberme quedado la kill Pero no No es plan Se la podía haber robado ¿Habría quedado gracioso? Sí Pero habría quedado también De hijo de puta? También Así que Así que Ahora le probaré En jungla Imagino La próxima partida Que esté con Urgot Va a ser en jungla Así que Veamos que tal es Vale Hay que tener cuidado aquí No tengo un chobal Tampoco No Cabrón Joder Lo ha reventado tan rápido Tío Que mi ulti Ha llegado ya Vamos Cuando Ha resucitado Casi ya Joder Joder Macho Que pena Es que con el alcance Que tiene La ulti de Urgot Tío Es muy divertido El personaje El personaje este El Kain Y el ajilabra Que está muy chulo Ahí está Y el ajero Y el ajero Otro Y el ajero El ajero Los 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 Y la No, que cabrón, ese flash no me lo esperaba Que cabrón, tío Ese flash sí que no me lo esperaba, tío Que pena, tío Que pena, si no le habría Estaría más muerto Ay, que pena, pero bueno, no pasa nada, chicos La partida de la verdad es que ha estado bastante bien Urgota de C está muy roto Y con el combo de Blitz es bestial, chicos Así que si tienes algún cole o algo Ya sabéis, probad este combo Porque es súper divertido Y bueno, chicos, ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike Dejadme en la clave de comentarios que os ha parecido Y hasta el siguiente